¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Los van a hacer spawnpick, ojo con esto, ojo ¡What the fuck! Vale, el pavo es hacker Me cago en mi putísima madre Tío, yo digo, este pavo, ¿cómo me ha matado tan rápido, hermano? Vale, cheto, ya está, gente, bueno, increíble, la verdad Me encanta, sinceramente, fantástico Eeeh, impresionante, amigos Eeeh, por duda Bueno, pues, otro día más en RamosX ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Like, suscripción, se agradece ¡Nos vemos! Eh, increíble, la verdad Sobre todo, lo más impresionante De todo esto es que no se corta absolutamente Nada, para la gente que no lo sepa, diría que son Más de un cheto O, eh, le está dando la info Le está dando la info, muy probablemente No, no, este da medio de cheto, así que Los vamos a, eh, Bloquear a todos, los vamos a bloquear Y los vamos a denunciar Bueno, pues, otro día más aquí En RamosX, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y esto Que es un ombranque? ¿Eh? Esto es un ombranque Bueno, no me quiero imaginar Cómo están a día de hoy Las... Las... Bueno, este pregunta es si son chentos ¡Ja, ja, ja! Hostia, puta, la madre que me parió La peña va literalmente, eh, volando Eh, bueno, voy a... Voy a banear a los tres primeros Tipo, los voy a denunciar, la verdad Y luego ya, si los quieren banear, que los baneen Eh, amigos, amigas Mapa de Oregón Quería jugar con Ivana Pero bueno, eh, fíjate La verdad que, eh, he durado Sin chetos Dos días Dos días Desde la última vez diría que dos días Y nada, pues aquí tenemos otro Y diría que es en el mismo mapa Porque creo Que el último cheto Efectivamente, el último cheto Nos tocó en Oregón Y aquí volvemos En este caso, Oregón Y nos volvemos a encontrar Dos chetos, ¿no? Mínimos Son dos chetos mínimos Así que bueno Confirmamos que el mapa de Oregón Es el mapa de los hackers Lo confirmamos aquí y ahora Bendecido por Dios y Jesucristo Lógicamente esto Es completamente aleatorio No tiene nada que ver Pero, eh, me hace gracia La verdad, me hace gracia Porque los dos últimos chetos Que nos hemos encontrado Eh, han sido en el mapa de Oregón Bueno, pues vuelvo a repetir Imaginaos Cómo está la rank Si a día de hoy Es que no puedo hacer nada, gente Es que es full exagerado Si a día de hoy Eh, lo pueden matar, bro ¿Qué coño haces? You can kill You can kill You can kill Bueno, eso es Eh, hay que ponerse escudos, amigos Hay que ponerse escudos Imaginaos Si, claro Eh, esto está pasando En una rank Que literalmente duro Dos días sin un cheto Imaginaos cómo estará La rank Bueno, esto tiene que ser Una completa La barbaridad, la verdad Mucha gente, por cierto Se está quejando de De chetos De hackers En Rainbow Six Últimamente en esta temporada Vector Glare Profesionales y todo Que juegan a diario Muchísimas horas Rankes y demás He visto ya alguna queja Y la verdad que Que es increíble Tío, es increíble Que cada vez hay más hackers En Rainbow Six Y yo creo que Es Entramos en la típica discusión ¿No? En el típico debate No, es que Es lógico y normal Que hayan hackers En cualquier juego Sí Estoy completamente de acuerdo Pero creo que esto Se debería de ir frenando Poco a poco A mediados que va pasando El tiempo Porque Ubisoft Debería de ir Mejorando esto Por cada temporada Que va pasando ¿Entendéis? Entonces Creo Me da la sensación Que estamos En el mismo punto De partida Que hace dos temporadas Que no nos hemos movido Y que de hecho Estamos peor ¿Entendéis? Entonces, claro A ver Quieras o no Dentro del debate Tú puedes tener Tu punto de vista Puedes opinar Lo que tú quieras Yo creo que eso No debería de estar pasando Yo creo que Estamos todos de acuerdo Bueno, ese señor ¿Quién es? Vale, son todos chetos Gente, la madre que me parió Yo diría que son todos chetos Solo cinco La madre que me parió Claro No me vale No, Pablo Es que tal Es que yo creo que esto Se debería de Parar ¿Entendéis? Yo creo que esto Debería de ralentizarse Es lógico que hayan chetos Es normal que hayan chetos Pero que cada vez En un juego de siete años Hayan más chetos Sinceramente Lo veo un poco Anormal Lo veo un poco Que no tiene mucho sentido ¿No? Estamos hablando Siempre digo lo mismo En el juego Que más jugadores Juegan a día de hoy De Ubisoft Entera Una empresa de videojuegos Que tiene un montón de videojuegos Bueno, porque Rainbow Six Es el videojuego Que ahora mismo Más gente juega De lo que es la compañía Y de hecho Bajo mi punto de vista Debería ser El más En este caso Atendido Y por lo que parece No lo es Va peor Es que la madre que me parió Entonces, bueno La verdad No sé dónde vamos a acabar Sinceramente No tengo ni puta idea De dónde vamos a acabar Pero hablando De otras cosas Y para cambiar de tema Es que Esta semana Este video me va a venir De puta madre Porque para hoy No tenía video Esta semana Vais a tener Mínimo Un tier list Pero es que Todavía más Vais a tener Contenido De Rainbow Six De Rainbow Six Para la gente Que no se acuerda De Rainbow Six Mobile Ubisoft Anunció Rainbow Six Mobile Hace un tiempo Pero no sabemos Nada de él Desde hace meses Lo único Lo último que sabemos Es que hubo Una alfa Cerrada Para gente Creo que era Estados Unidos Canadá Y México Una alfa Cerrada Y después de ahí No hemos vuelto A saber nada más Ni fechas De otras nuevas pruebas Ni fecha de salida No sabemos Absolutamente Del juego Para móviles Que saldrá Por parte de Ubisoft Uno El nuevo Rainbow Six ¿No? Para móviles Entonces Bueno Veremos a ver Que pasa Eso También lo vais a tener En el canal Esta semana Y Ojo porque Esto está verde Y la verdad Que está bastante Bastante guay Quiero traeros Vale No piqué Ambro No Que pena Tío Que pena Es que es el puto cheto Gente Es que es descaradísimo Mirad esto Tiene el pavo Aimbot Tiene el pavo Warhack Y tiene el pavo Speed Del cheto este De correr más rápido Es que no podemos Hacer absolutamente nada ¿Sabes? Es una completa Barbaridad Pero bueno Sinceramente Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Es una puta mierda Pero bueno Es lo que hay Y también Aparte Estos Este vídeo Del tier list Que os voy a subir Que de hecho Muchas gracias Por el apoyo En los vídeos De tier list Tengo que comentaros Que aparte De los vídeos Voy a subir uno más De tier list Esta semana Voy a subir Vídeos De Remusix Mobile Dos vídeos De hecho También Voy a subir Un vídeo De operador Versus operador Más concretamente Rook Versus Doc Dos operadores Que son franceses Son de la misma Nacionalidad Dos operadores Que son muy parecidos Con una habilidad Muy diferente Y que Quiero hablar sobre ellos Quiero recomendaros ¿Cuál pondría En mi equipo De cinco En este caso Defensores De Remusix Por supuesto Y quiero 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 hablar Sobre esos dos personajes Porque son dos operadores Que me han gustado Siempre mucho Dos operadores Que han sido Muy top Siempre Con un armamento Muy guapo Con una utilidad Muy guapa Y con una habilidad Muy divertida Así que Quiero hablar sobre ellos Quiero hablar sobre ellos La verdad que Que me apetece bastante Bueno Voy a manejar a este pavo También Porque este pavo Diría que también es cheto ¿No? El par que este Diría que también es cheto La verdad Lo que está haciendo el pavo Este es simplemente Hacerles perder el tiempo Porque al final Esta gente está en un ranked O simplemente Para pasar el rato Me refiero a los chetos O para subir De nivel Sus propias cuentas Como ya sabéis Tenéis que ser Mínimo Creo que era Nivel 50 Para jugar ranked Entonces claro Si eres nivel 40 No puedes jugar ranked Y esta gente Lo que quiere es jugar ranked Para en este caso Pues Pues eso ¿No? Al final Pues eso Bustear Ganar pasta Por los chetos Y demás ¿No? Entonces claro Es eso la verdad Pero si no eres El nivel suficiente Pues no puedes jugar Entonces esta gente Pues se mete O directamente Compran una cuenta Más de nivel 50 O Compran una cuenta Desde cero Y la ponen a subir De nivel Con chetos En partidas rápidas A sus ranked Y demás ¿No? Es un poco mierda La verdad Pero Pero bueno Al final Que hagan eso Es bueno ¿Por qué? Porque al final No llegan O no deberían De llegar Yo no sé si llegan O no Pero no deberían De llegar A jugar ranked Estamos hablando De una persona Que se ha comprado Una nueva cuenta Que eso tampoco Suele pasar Estoy seguro De que la gran mayoría De chetos Pues compran cuentas Ya a mínimo Nivel 50 Para que puedan empezar Directamente a ganar Dinero A ganar Pues eso Ganar pasta Por busteos Por lo que sea De suscriptos Antes que ponerse Con una cuenta Nivel cero Y ponerse A En este caso Enseñar Todo La artillería Como esta Pringas La verdad En una ranked ¿No? ¿Por qué? Porque en este caso Te pueden banear ¿No? Entonces si te banean Y tal Pues no vale para nada El tiempo que has invertido Y el tiempo que Estás aquí ¿No? Que bueno Que muchos también Lo hacen por simplemente Divertido No juego en eso No todo el mundo Que se pone chetos Es para ganar pasta La gran mayoría Si La otra gran mayoría Que son imbéciles No Entonces claro Es lo que os digo A lo mejor este pago Es nivel 50 Más de nivel 50 Le da toda la polla Y me dice Bueno pues Tengo chetos Voy a ir cargado No voy a jugar Una ranked Bueno Pues nada Al final Luego comprarte una nueva cuenta Te cuesta 7 pavos ¿No? O la gente dice No ponerle Los 6 gratis Tienes 7 años Bueno Tú pones ahora mismo Los 6 gratis Y literalmente Todas las partidas En ranking Son con chetos Te lo digo yo Te lo aseguro yo Con este anticheto Que tenemos Con todo lo que tenemos Yo te aseguro Que todas las partidas Que juguemos En ranking Son con putos chetos Y el juego Lo pone gratis Estoy seguro De verdad Es que no puedo hacer nada Bro Es que me mata Desde abajo El puto amigo Bro Es que es el puto amigo Me mata desde abajo Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo El like Subreción Se agradece Bueno que barbaridad La verdad Que absoluta barbaridad Increíble Sinceramente Bueno Es lo que hay Es lo que tiene Un placer Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Nada Y nos vemos en la próxima Chao chao Es adiós Es adiós Gracias por ver el vídeo